La etapa 18 de la Vuelta de España 2024 tuvo una serie de momentos muy interesantes en el que hubo involucrado un montón de estrategia y que sinceramente en televisión no quedó bien explicado, o al menos en el canal donde yo lo vi, los comentaristas no terminaban de entender bien cuáles eran las jugadas que se estaban dando, en qué momento, por qué se estaban dando y cuál era el orden de los movimientos que estaban esperando. Así que no te preocupes, yo te lo explico porque aquí hubo dos grandes movimientos, uno por la etapa y otro por la clasificación en general. Entonces viene la gente y me dice, pero JP, explícanos cómo puede ser que un equipo como el Clan Fatma sea capaz de ganar tres etapas en una gran vuelta, mientras que muchos de los equipos World Tour todavía ni siquiera se han notado con una. ¿Cómo puede ser posible esto? Básicamente porque están haciendo las cosas bien y se están sabiendo atalancar en el momento exacto con las fuerzas justas y haciendo un muy pero muy buen trabajo. Ellos particularmente se han estado viendo beneficiados por saber elegir a los ciclistas que matan en la fuga y esto sinceramente no es azar. Así que lo único que hay que hacer es felicitar al que se le haya ocurrido la brillante idea de hacer este tipo de estrategias con el Ken Fatma porque sí, están resultando. Y yo te explico por qué están resultando. Bueno, aquí nosotros tenemos que entender en primer lugar que tenemos una serie de ciclistas que estaban escapados y que nosotros le vamos a llamar la fuga del día. La fuga del día estuvo intentando aumentar la ventaja con respecto al pelotón y durante kilómetros y kilómetros empezaron a aumentar la diferencia y la ventaja con respecto al pelotón. Básicamente porque el pelotón no le interesaba esta fuga porque sinceramente la gente del Decathlon no va a gastar balas en pájaros que no se comen. Entonces yo te lo explico con monitos qué fue lo que sucedió. Porque cuando llegó el puerto de primera categoría que se coronaba más o menos a unos 40 y algo kilómetros de meta, mucha gente de esta fuga multitudinaria empezó a descolgarse. Por ejemplo, este del DSM, mira yo no subo bien y empezó a descolgarse. Este otro del DSM, uy, ¿sabe que tengo problemas en las piernas? y empezó a descolgarse. Este del Latila Valter se empezó a descolgar y dijo, ah mira yo no puedo ir mejor, se descolgó. Este del Decathlon dice, oh, me ha tocado tanto trabajar en esta vuelta y se fue para atrás y también se descolgó. El Cadden Groves que también estaba escapado también se fue para atrás y se descolgó. La gente del Astana, yo no puedo más, yo me descuelgo, yo también me descuelgo contigo amigo. Y se descolgaron y finalmente se empezaron a ir para atrás. El grupo empezó a quedar cada vez más chico porque mucha gente no tenía la fuerza para poder seguir en el pelotón delantero. Se descolgaban como moscas, no puedo más, me descuelgo y se descolgaba. Venía este otro, amigo yo también me descuelgo contigo, nos vamos juntos. Se descolgaba. Allá venía el otro, se descolgaba. Yo no puedo más, se descuelga este del Arkea. Yo tampoco puedo más, decía el alemán del Ineos. Fuera. Y poco a poco empezaron a descolgarse muchos de los ciclistas que estaban en el pelotón y no podían aguantar. Este del Kerr Pharma se fue también descolgado. Y a medida que empezamos a subir el puerto, pum, se iba al otro. Después se descolgaba el otro. Y poco a poco nos empezamos a quedar sin gente por delante. Así que el grupo se empezó a reducir, a reducir, a reducir. Y mucha gente lo interpretó que esta reducción del grupo delantero se debía a que el ritmo era demasiado alto. Entonces poco a poco empezaban a pasar para atrás los ciclistas que ya trabajaron y se terminaban saliendo de este pelotón. Yo me descuelgo, no puedo más. Se descolgaba uno del Education First. Dice, amigo, yo también me voy contigo. Y se iba otro más. Luego se iba el Narváez, pum, todo para atrás. Y poco a poco el pelotón se fue reduciendo cada vez más y más y más. Y el grupo se fue achicando, achicando, achicando. Y el Nico Dance tampoco aguantaba. Y aquí pasa algo súper importante. Porque el grupo se fue quedando muy, pero muy chico. Y muchos de estos ciclistas aguantaban relativamente bien. Mientras otros, sinceramente, hacían lo que podían. Y ¡ah! ¡Pum! No, no se puede. Se terminaban descolgando. Así, este grupo empezó a quedar cada vez más y más y más reducido. Y finalmente terminó coronando un grupo más o menos como el que estamos viendo aquí en esta pantalla. ¿Se entiende? Sí, más o menos sí. Ahora, cada vez iban quedando menos ciclistas. Y finalmente, el grupo quedó más o menos así. Ahora, ¿qué pasaba por detrás? Bueno, nos encontramos con un montón de ciclistas que iban descolgados. Y por detrás venía el pelotón tirando, obviamente, con el decatlón. Que sinceramente le importaba un pepino que se fuera descolgando gente por delante. Porque ellos iban a su ritmo con el gran objetivo de proteger el maillot rojo. Y de no gastar balas en pájaros que no se comen. Y esto fue así hasta básicamente que las cosas quisieron cambiar. Cuando, pum, se fue este ciclista para adelante, que es Jefferson Cepeda, y se terminó llevando a Richard Carapaz a rueda. Aquí las cosas cambiaron porque este ciclista no podía más y se terminó yendo para atrás. Pasaba este para adelante. Pasaba este para adelante. Y el decatlón poco a poco empezó a quedarse sin equipo. Entonces tocaba ir subiendo posiciones. Enric Mas, el Lipowitz, el Roglic, el Matías Esquelmose, el Sivakov, el Kuz, el Carlito Rodríguez, el Eddie Dunbar, el Mikel Landa. Y algunos ciclistas no podían más y se terminaban cortando. Como por ejemplo el Adam Yates. No podía más. Entonces empezaron a quedar algunos ciclistas que se iban cortando. Porque sinceramente no eran capaces de aguantar el ritmo que estaba proponiendo el Jefferson Cepeda por delante. Ahora, el ritmo era cada vez más difícil. Y finalmente Jefferson Cepeda se abre. Reventado. Muerto. Y se va para atrás. Inmediatamente el Richard Carapaz lanza un ataque. Y se pegaron los mejores ciclistas que hemos estado viendo durante todo este tiempo. Y algunos obviamente se cortaban. Que son Richard Carapaz, Ben O'Connor, Enric Mas y Primoz Roglic. Ahí teníamos a los cuatro. Mientras que por detrás el grupo se cortaba. Y algunos estaban empezando a sufrir un poco más de la cuenta. Por ejemplo, Mikel Landa, el Seb Kius, el Adam Yates. Y toda esta gente empezó a sufrir. Ahora, con un esfuerzo súper fuerte, terminó llegando el David Goudou. Llevándose a su rueda al Florian Lipowitz. Y por detrás el Sivakov, el Matías Esquelmose, Carlito Rodríguez. Con un poco más de esfuerzo. Terminaron llegando. Sin embargo, el grupo de Mikel Landa, Adam Yates y Seb Kius empezó a quedar cada vez más y más y más cortados. Y esta parte es súper interesante. Porque al ver que estaban siendo cortados sin piedad. El Valentán Pagad Pentecay saltó desde atrás y logró llegar a este grupo. Finalmente, el grupo quedó más o menos así. Y por detrás estaban cada vez más y más y más cortados. Siempre liderados por el Mikel Landa. Que estaba acá. ¿Qué pasó? El arranque de Richard Carapaz no se quedó ahí. Y volvió a atacar al Richard Carapaz. Y finalmente, Ben O'Connor no pudo más. Y se terminaron yendo algunos ciclistas que se terminaron yendo hacia adelante. Y el pelotón quedó dividido en dos. Los de adelante y los de atrás. Este grupito siempre quedó liderado por Ben O'Connor. Y por detrás siempre estaba siendo liderado por el Richard Carapaz. ¿Qué pasó? Cuando coronaron los ciclistas que se habían cortado en el puerto de la fuga. Finalmente se encontraron con la siguiente situación. Pasaron por el lado de los ciclistas que venían descolgados. Y se terminaron pegando una vez que coronaron el puerto. Los estaban esperando en la cima del puerto. Entonces se viene el Narvaez. Y también se viene Owen Doll y Jim Schultz del Education First. Así que se pueden atirar inmediatamente. Como si no hubiese un mañana. Para que se abra aún más diferencias. Con respecto a Ben O'Connor que venía por detrás. Y Victor Lafayne pasa para acá que venía de la fuga. Y finalmente termina cerrando el hueco que habían dejado los otros ciclistas. Finalmente el grupo se termina apuntando. Ben O'Connor queda con dos ciclistas. Queda Sivaco. Queda Lipowitz. Queda Eddie Dunbar. Queda Carlitos por delante con Narvaez. Queda Enric Mas. Queda el Roglic. Queda el Richard Carapaz con sus dos gregarios. Y empezaron a tirar como si no hubiese un mañana. Por detrás nosotros tenemos que recordar que venía Mike Landa tirando de puro ciclista. Que ninguno en realidad le quería ayudar ni tenía las ganas de ayudarle. ¿Pero qué pasaba? En el grupo delantero en la fuga. El Soudal Lotto tenía a tres ciclistas. Y cuando se dieron cuenta que los demás los habían descolgado con muchísima anticipación. Se les ocurre descolgarlos. Pero a destiempo. Tenía a tres ciclistas. Y finalmente descuelgan a uno primero. Y los descuelgan como debe ser. De manera escalonada. Entonces descuelgan primero a Kasper Pedersen. Y después se cuelgan a Mauri Vansebenen. Entonces viene Kasper Pedersen. Y finalmente termina descolgándose. Se deja llevar un ratito para tomar un descanso aquí. Para el grupo de los favoritos. Termina subiendo el repecho que a lo mejor tanto le podría haber costado. Y finalmente termina metiéndose a ayudar al Mike Landa. Haciéndole todo el descenso. Que es la zona donde más le sale rentable al Kasper Pedersen. Por delante nosotros teníamos también a Mauri Vansebenen. Que también se descuelga. Y rápidamente se deja pasar para atrás. Pero ojo. Estos descuelgues no son inmediatos. Porque si estos ciclistas se descolgaron. Justo en este momento. Recién en 10 minutos más. Que era más o menos la distancia que venían por detrás. Hubiese servido su ayuda. Así que termina bajando también el Mauri Vansebenen. Y ahora el T-Rex Saudal. Tiene a dos ciclistas. Dos gregarios para Mike Landa. A ver si puede llegar a descontar algo. En realidad el Mike Landa no venía bien. Y ya había perdido un montón de tiempo. Y seguramente había perdido este tiempo de manera un poco más emocional. No es normal que alguien pierda más de un minuto en el descenso de un puerto de primera categoría. Al menos alguien de su nivel en un puerto que debería conocer. Debería. Ahora, este grupo estaba de fiesta porque se estaban sacando de encima al quinto de la clasificación general. Y que no estaba tan lejos. Y es más, había gente todavía por delante. Como por ejemplo Carlos Canal. Que más o menos cuando faltaban 30 kilómetros a meta. También se integra y se pone a tirar aquí con los Education First. De esta manera nosotros podríamos decir que ya damos por terminada la jugada de los ciclistas de la clasificación general. Mientras nos vamos a qué era lo que pasaba con la etapa. Porque tenemos que recordar que la fuga había sacado un montón de tiempo a los ciclistas de la clasificación general. Sin embargo, habían algunos que todavía seguían necesitando más y más y más ayuda. Como por ejemplo el show del Quickstep. Que necesitaba urgentemente de la ayuda de Matías Catanio. De esta manera a Matías Catanio lo obligan a descender. Ya ni siquiera sirve para ganar la etapa. Sino que todo está apostado a que Mikel Landa pierda la menor cantidad de tiempo posible. Entonces esto se demora, se demora, se demora a pasar para atrás. Minutos y minutos y minutos. Hasta que al final llega y se suma otro ciclista más del show del Quickstep. Para minimizar las pérdidas de Mikel Landa. Ahora, por delante la situación quedó así. Del montón de ciclistas que nosotros teníamos. Cada vez queda menos, menos y menos. E inmediatamente nosotros podemos darnos cuenta. Que hay tres ciclistas del Kern Pharma. Está Urko Berrade, Pau Miquel y Pablo Castrillo. Estos tres ciclistas obviamente los pueden gastar a punta de ataques. Y el final se presta muchísimo para ello. Porque estaba lleno de repechos por todos lados. Y al primer parón ellos tenían que arrancar. Sin embargo, viendo esta situación. Arranca con mucha fuerza Stephen Kruswick y salta con él Urko Berrade. Empiezan a sumar algunos metritos. Y el pelotón en un principio los dejó que se fueran. Sin embargo, después intentaron acercarse lo más posible. Para generar al menos la duda de parte de los ciclistas que vienen por detrás. Nosotros tenemos que recordar que el Kern Pharma tenía a tres ciclistas. Este es Pablo Castrillo que ya lleva dos etapas. Este es Pau Miquel que se ha estado metiendo prácticamente todos los sprints en el top 5. ¿No será tan rápido como Kevin Groves? No. ¿No será tan rápido como Govanard? No. ¿No será tan rápido como Bache o como Corbin Strong? No. Pero sí, ahí les puede dar la batalla. Y ha obtenido buenos lugares. Y entre esos lugares ha tenido un tercero en el sprint masivo. Así que si la jugada de persecución le sale rentable a la gente del pelotón. Inmediatamente se va a formar un parón. Y en ese momento, pum, debería atacar Pablo Castrillo. En este momento el Kern Pharma tiene la sartén por el mango. Y su mejor opción es hacer ataques alternados entre Pablo Castrillo y Urko Berrade. Lo que estaban haciendo en este momento era algo fantástico. Ahora, el pelotón se acercaba más y más y más. Y cuando prácticamente ya más o menos tenían la fuga atrapada. Stephen Kruiswick mira para atrás y dice Mmm, están demasiado cerca. Ya prácticamente nos tienen y es inevitable que nos terminen pillando. Entonces el Stephen Kruiswick levanta el pie un poco para dejarse pillar. Y por detrás, el que venía tirando sinceramente se abre y le deja la tarea a otro. ¿Qué pasó? Cuando levanta el pie Stephen Kruiswick, ¡pam! Lanza el ataque el Urko Berrade. Y se va algunos metritos y el Stephen Kruiswick inevitablemente se deja absorber. ¿Qué pasó? El Ken Pharma ahora tiene a dos defensas y uno de los cuales es muy, pero muy, muy, muy rápido que es el Pau Mikkel. Así que se va solo por delante el Urko Berrade y se va, y se va, y se va. Mientras que por detrás la etapa se disputa con los ciclistas que realmente hay. De esta manera termina ganando y llegando en solitario el Urko Berrade. Y cuatro segunditos más atrás el Mauro Schmidt, ¡pum! Terminó llegando en un sprint junto a Pau Mikkel. Un puntito más atrás estaba todo el resto de ciclistas que finalmente no pudo hacer nada. A Pau Mikkel finalmente lo desclasificaron y lo mandaron para atrás en la clasificación porque se le había cruzado aquí, a Loi, al Lascano. Así que tercer lugar terminó saliendo el Max Pool y de eso realmente se trató la etapa. Ahora, este tipo de estrategias que se utilizaron en el Camp Pharma de lanzar ataques alternados tiene una ciencia bastante interesante porque empiezan a mandar a los ciclistas de a uno, cuando lo pillan seguramente se va a formar un parón, nuevamente salta el otro y cuando lo pillan nuevamente salta el otro. El último ciclista que necesita para hacer el ataque debería ser el más rápido. ¿Por qué el más rápido? Porque si se llega al sprint lo más probable es que tuviese la capacidad de rematar la jugada. Si tú mandas al más lento por delante o al que menos sprinta de todos o a lo mejor el que viene más débil o al que más ha trabajado seguramente puede rematar la situación mucho mejor que los demás porque desde el pelotón los ciclistas que vienen por detrás, estando tan cerca de meta, cuesta ponerse de acuerdo. Siempre hay alguien que no quiere tirar y llevándose gratis a los dos otros ciclistas del Ken Pharma tampoco es que te den muchas ganas de ponerse a tirar. Es muy fácil que se den parones y generalmente el que se fue por delante no es que esté más fuerte sino que también suma que los ciclistas que vienen pillando por detrás tengan parones. Ahora todo el mundo sabía que si hubiesen pillado el Urko Gerrade no había absolutamente ninguna necesidad de ir tan fuerte así que lo más normal es que se hubiese formado un parón y en los parones nosotros sabemos que suceden cositas. Y era ese momento en el que tenía que haber atacado Pablo Castillo a un pelotón que ya había trabajado así que no le hubiese costado tanto a lo mejor cercar alguna distancia y si nada hubiese funcionado todavía tenían al Pau Miquel que es capaz de ponerse en sprints pasivos y embalar más o menos de igual a igual con toda esta gente como Vácek como Corbin Strong, Cullen Groves, Gouvanard y toda esa gente rápida. Así que tenían un triple plan por si uno llegase a fallar. El Kern Pharma ha estado jugando muy bien sus cartas durante toda la Vuelta a España se ve que la han preparado bien tanto física como estratégicamente y han sabido utilizar los ciclistas que tienen para maximizar su potencial y ya con esta llevan tres victorias. Ahora el gran perdedor del día finalmente fue el Mike Landa que lamentablemente se nos vino abajo tanto física como mentalmente y después ya ni siquiera era capaz de seguir el ritmo de sus compañeros de equipo que habían estado todo el día en la fuga. Así que mal por Mike Landa se pegó un salto hacia atrás súper importante quedó fuera de toda opción, al menos fuera de toda opción del podio y las cosas son así. Movió mal sus cartas, debió haber descolgado a sus ciclistas en la mirada del puerto y él mismo después en las entrevistas salió diciendo que la verdad de las cosas había mandado a los ciclistas para adelante sin embargo nunca pensó que lo iba a terminar haciendo tan mal y jugaron mal sus cartas gracias a eso. Así que mal día para Mike Landa, es normal que pasen este tipo de cosas especialmente en la semana de las grandes remontadas y los grandes hundimientos y esta vuelta realmente se está poniendo cada vez más y más y más entretenida y la etapa del sábado no puede ser menos. Mañana seguramente se define la Vuelta a España vamos a ver quién es el tercer ciclista que tiene la capacidad de meterse en el podio vamos a ver si el Ben O'Connor es capaz de rescatarlo si el Enric Mas va a ser capaz de sostenerlo porque de los cuatro ciclistas que van liderando la clasificación en general yo creo que ya no lo tienen tan claro porque por detrás tanto Carlitos Rodríguez como Matías Esquelmose y David Goudou que se viene creciendo hace rato ya empiezan a pisarle poco a poco los talones a los cuatro mejores y vamos a ver ya mañana en la etapa 20 si es que no tenemos otro tipo de sorpresas que no tengan nada que ver con Ben O'Connor, Richard Carapaz y Enric Mas y a lo mejor se nos termina metiendo otro ciclista al podio completamente diferente y que nosotros ni siquiera nos imaginábamos que lo podía hacer así que se nos viene una jornada muy interesante y no hay mucho más que decir nos vemos ¡Vamos! 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 en este cruce pues será difícil entrar delante pero ahí os tenéis que hablar y os tenéis que ayudar entre vosotros para para que sobre todo Urko, Pau y Pablo entren bien colocados ahí vamos a soñar y hoy vamos a soñar en que vamos a intentar entrar en la fuga más de un representante sería perfecto ¿sabes? pues en una fuga numerosa no tengáis miedo, o sea, cuanta más gente mucho mejor podremos jugar luego las cartas en una fuga numerosa en caso de que pudiésemos llegar a meta